Encontramos que los suelos están agotados y también nos deparamos mucho con excesos de salida, con pHs inadecuados que en el tema de la hortensia son muy importantes para llegar a tener los colores que nos pide el mercado en la flor. Y luego hay un mayor tiempo de preparación entre ciclos de cultivo, hay gastos de agua y de fertilizantes que son importantes y relevantes y que también son mucho mayores. Pero claro, no todo es bueno, con lo cual hay que ver las dos cosas. Normalmente lo que ocurre es que los productores, una parte de su cultivo lo van a seguir haciendo en el suelo, siempre que el suelo tenga las condiciones idóneas para hacerlo. Y otra parte se hace en contenedor. Entonces ahora pasamos, si no te importa, adelantamos una página más. Y esta fotito que he puesto aquí os enseño, os puede mostrar un poquito cómo es una finca de producción en contenedor. Si os fijáis, todas estas plantas son plantas muy grandes y en contenedores muy pequeños estamos hablando de contenedores de 3 litros, no más. Lo típico con esto es una densidad muy alta, que también os voy a detallar un poquito adelante. Entonces, ¿qué nos aporta producir dentro de un contenedor? Por una parte entra la parte del control físico, porque cuando yo pongo una planta dentro de un contenedor, para empezar, puedo controlar el sustrato que tengo. No es como el suelo, el suelo sí que puedo decir, oye, voy a optar por plantar en esta finca y no en la otra, porque esta finca tiene mejores condiciones. Pero, si voy a un contenedor, pues pongo dentro el sustrato que yo quiera. Con las características que yo defino, junto del proveedor que tenga, lo que sea, pero lo defino y escojo las características idóneas. Tiene la limitación de que el volumen es mucho menor y hasta hay que tenerlo en cuenta para lo bueno y para lo malo. Luego, además de esto, me permite movimentar la planta individualmente. Puedo ajustar densidades, puedo ajustar la incidencia de luz sobre la planta, puedo gestionar la temperatura y el aireamiento si quiero moverlas. Puedo incluso reducir impactes con plantas y con plagas y hongos, que son relevantes. También separando plantas, poniéndolas en distintas áreas, pero también moviéndolas de una parte a la otra, mezclando cosas distintas o no. Y puedo siempre replantar las plantas en sustrato fresco. O sea, que la misma planta, llegados a un punto, yo puedo coger y decir, oye, pues ya me está quedando muy corto el volumen que tengo aquí para toda la planta. Voy a cortar raíces, replantarlas en un par de contenedores nuevos y el material genético está ahí y voy a seguir tirando para ti antes. Si veis abajo, tengo un poquito lo que es un cuadro de densidades de plantación de lo que se está usando ahora mismo en Holanda. Y esto es relevante principalmente allí porque el coste del área de producción es muy elevado. No sé si es el caso en Colombia o no, pero me imagino que aunque el coste de la tierra puede que en algún sitio sea un poco más económico, más cara, la infraestructura, lo que es todo el plástico, túneles, invernaderos, eso cuesta dinero y los metros cuadrados cuestan dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacen allí? Pues plantas del primer año, las plantas muy apretadas, 0,3 por 0,3 de marco, de plantación, son 11 plantas por metro cuadrado de invernadero. Al segundo año las apartan, sacan una década y quedan con 0,6 por 0,6. Esto reduce bastante la densidad, pero la planta ya está mucho mayor, están produciendo más. Y a partir del tercer año, cuarto y siguientes, hasta donde ellos entienden que está agotada la planta o que necesitan pasarla, reconvertirla a un nuevo, cortarla y reconvertirla a un nuevo contenedor, pues ya vamos con 1,2 metros por 1,2 metros y 0,7 plantas por metro cuadrado, que ya es una densidad final para plantas muy grandes. ¿Qué más nos da? Pues vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Nos da también un control de color. Esto es quizás de los elementos más importantes en el caso de la hortensia. ¿Por qué? Porque la hortensia depende mucho su color de tener potasio, aluminio. El aluminio es fundamental aquí y el aluminio va a estar más o menos disponible en función del pH. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un suelo y el suelo tiene una capacidad tamponante del pH enorme, para cambiar el pH de un suelo no lo hago en un par de días. Lo hago con una inversión de fertilizantes elevada o le estoy aportando ácido, 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 ácido continuadamente a mi agua de riego, que lo puedo hacer, pero estoy tirando ácido, 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 ácido. O sea, estoy gastando fertilizantes. Entonces, si yo voy y digo, pues yo en mi finca, por decir, tengo una producción muy buena para hortensia de color rosa, pero quiero hacerla en azul y sé que necesito sulfato de aluminio o alumbre de potasio o alguno de estos elementos que le voy a añadir para hacer la planta azul. Y sé que va a funcionar mejor con pH más bajo. Entonces, yo voy a pedir a mi proveedor un sustrato que tenga el pH ya más bajo ajustado, de manera a que yo pueda gastar mucho menos fertilizante aquí y obtener los colores que yo quiero. Si pasamos a la siguiente diapositiva, os voy a enseñar un poquito los datos que se han calculado allá y estos son, pues, tres cosas distintas. Entonces, la parte, el cuadrito a nuestra mano izquierda es el efecto tamponante de distintas materias primas que se usan habitualmente como sustratos entre pH de 4 a 6,5. O sea, cuando tengo un sustrato con pH entre 4 y 6,5, ¿cuáles son las materias primas más y menos tamponantes? Pues esto se ha calculado en laboratorio, por muchas veces, y lo que observamos es que la materia prima que genéricamente tiene más un pH, un poder tamponante más elevado, son todo tipo de turbas. De hecho, aquí tenemos muchas turbas que he puesto ahí, turbas fresadas, del báltico, irlandesa, bloques, turbas finas, turbas negras, y todas ellas tienen un poder tamponante muy elevado. Esto es importante porque definimos el pH y sabemos que el pH va a estar mucho más estable a lo largo del cultivo, con lo cual las cosas van a ser más predecibles. Aquí, en el gráfico de arriba a la mano derecha, tenemos un poquito el efecto del cambio del pH según yo le añada más ácidos o más bases en mi riego a distintas materias primas. Aquí hemos puesto turba fresada del báltico, hemos puesto el coco, el coco pit, que es también un producto interesante y que de hecho se puede mezclar para hacerlo. Hemos puesto la corteza de madera de pino, que es habitual en Europa de usar, y la fibra de madera. Y lo que vemos es que la curva más abajo, que es la que menos se mueve, la más estable, es la de la turba. Entonces, por eso normalmente para este tipo de sustratos se va a usar mucho turba. Y por fin, abajo de todo, os enseño un gráfico que es una medición en un ciclo de cultivo, en fase vegetativa y generativa, del cambio de pH que ocurre siempre en un sustrato a lo largo del ciclo de cultivo. Esto ocurre porque las plantas, cuando entran en fase generativa, gastan nutrientes distintos que los que gastan en fase vegetativa. Y por este motivo, el pH del sustrato tiende a bajar. Va bajando despacito, pero va bajando. Esto nos puede ayudar o puede ser malo. Entonces, por eso siempre queremos trabajar, y la gente allí siempre pide trabajar con sustratos, con el pH más estable posible, para que ellos puedan controlar. Si vamos ahora a la siguiente diapositiva, tenemos el efecto del pH sobre la absorción de aluminio. Estos datos los hemos cogido entre distintos productores y haciendo muchas mediciones. Y hemos visto, por una parte, cuáles son los valores orientativos de aluminio por kilo de materia seca de producto que queremos para tener los colores ajustados. Y lo que vemos es que en materia seca necesitamos tener, para el color suficiente, correcto, necesitamos tener por lo menos 500 miligramos de aluminio por kilo de materia seca. Si nos pasamos a 1000 miligramos, o sea, un gramo de aluminio por kilo, ya estamos elevados, ya la coloración no va a salir tan perfecta. Y si estamos abajo de eso, si estamos ahí entre los 400 y 500, estamos bien, pero hay otros factores que pueden hacer esto disparar y no nos sale tan bien la coloración. Y si vamos abajo de los 400, ya hay mucho riesgo de que el color salga mal. ¿Y en qué se repercute esto? En el valor de la planta. El segundo cuadrito es un test que hemos hecho manteniendo el mismo pH de 5,9 y añadiendo distintas concentraciones de aluminio para ver un poquito también cómo pasaba esto. Y cuál es el problema es que lo que detectamos es que tenemos que echar mucho aluminio. O sea, tenemos aquí 1,5 gramos por litro, 3 gramos por litro y 4,5 gramos por litro y apenas en los 4,5 gramos por litro estamos dentro de ese patamar de mínimo de aluminio necesario. Entonces vamos a tener que poner mucho aluminio con un pH de 5,9, que ya lo sabíamos. Sabíamos que esto iba a ser excesivo porque el pH tiene que ser más bajo, pero queríamos testarlo para estar claros y tener números para poder decir. Además, otro problema que puede o no afectar según las cosas es que por supuesto cuanto más aluminio yo añado, más conductividad estoy poniendo al riego. Que en algunos casos puede ser contraproducente porque me va a afectar otros otros factores del crecimiento de la planta. Y por fin, el último cuadrito, y aquí ya entran los valores, es usando las mismas cuantidades de aluminio, pero con pH distintos, 5,1, 4,6 y 4,4. ¿Qué cantidades de aluminio me voy yo a encontrar en las hojas? Pues si os fijáis en el 5,1 encuentro apenas 90 miligramos por kilo y el color clasificado ya a puerta del mercado en Holanda dan un 2,5, que es intermedio, pero el valor monetario va a ser bajo porque no es brillante. Cuando bajo al 4,6 ya voy a 340 miligramos de aluminio, ya la cosa empieza a ganar color, pero aún así me quedo abajo, me quedo con un 3,8 y por fin con el pH de 4,4, ahí sí tengo 4,8, que ya es bueno, ya es el color que queremos. Entonces, lo que observamos aquí es que el pH afecta muchísimo, o sea, son de aluminio, ese color final y ese color afecta el precio del mercado de la flor. Entonces, por eso es tan importante controlarlo y por eso la gente pide, pues esos sustratos ya con el pH ajustadito para lo que necesitan. Seguimos adelante para otro factor que también se puede controlar cuando se trabaje en un sustrato y aquí ya vemos plantas de segundo año un poquito más apartadas. Como veis, ya se les ha cortado los pies, ya están empezando para la segunda campaña. Aquí, ¿qué pasa? Que hemos medido distintas soluciones y vemos que cuando pasamos de suelo a producir en un sustrato, ahorramos agua y ahorramos fertilizantes. O sea, esto más o menos es algo indicativo porque esto va a cambiar muchísimo según temperaturas, evapotranspiraciones, volúmenes de los contenedores, todo esto. Pero para que tengáis una idea, en una hectárea y en un año, en suelo tenemos variaciones tan dispares como 30.000 metros cúbicos, 80.000 metros cúbicos en una producción. Esto es un poquito genérico, ¿vale? Si vamos para esa misma producción y la pasamos al sustrato, según el tipo de sustrato, bajamos a 8.000 metros cúbicos hasta 24, incluso hasta 30 en algún caso, se puede ir de agua. Pero aún así estamos reduciendo bastante agua y con el agua es importante tener en cuenta que los fertilizantes, porque los aportamos por fertilizante, están ahí. O sea, aquí estoy también ahorrando fertilizantes. Y por fin, tenemos, si podemos hacer recirculación, que claro, en un suelo es imposible técnicamente, pero en contenedores sí que se puede hacer, pues podemos ahorrar entre 10 a 50% del agua gastada. O sea, vamos a 4.000 a 8.000 metros cúbicos por año, por hectárea. Pero ya veis la diferencia de 30 a 80 para 4 a 8 es enorme y esto es algo crítico. Además, nos permite el sustrato ajustar nutricionalmente a cada aumento del ciclo de cultivo. Y eso, ¿cómo se hace? Pues según la materia prima. Aquí tenemos un cuadrito de materias primas que se gastan corrientemente como sustratos, corteza de pino, pasta de papel, turba, cocopit, lavado, arena, con sus pHs, que en este caso son relevantes por el efecto. Y si veis, quizás el idóneo de base puede ser la corteza. Luego, tenemos la capacidad de intercambio cationico. Y esto es importante porque cuanto más elevada es, más capacidad tiene el sustrato de gestionar los nutrientes añadidos. Y aquí si veis, el que más de lejos, el que más aporta es la turba, entre estos. Luego tenemos la conductividad eléctrica, que claro, nos interesa que sea baja, porque si es muy alta ya me va a condicionar un poquito lo que yo puedo aportar a más. Pero aquí hay que tener en cuenta que la calidad del agua con que riego es crítica también. Pero esto ya es un, esto es solo de la materia prima. A esto hay que añadirle el agua y luego los fertilizantes. Pero cuanto más bajo empecemos, normalmente más fácil se torna a gestionar todo el proceso nutritivo. Y aquí una vez más la turba tiene valores muy bajos, en la pasta de papel también. Pero por ejemplo, el coco se dispara un poco. Es un problema que tiene y aún así es lavado. Y luego tenemos un elemento crítico que es la razón carbono-nitrógeno. Y que normalmente, teóricamente, el último son valores cerca del 30. Y que, porque esto lo que va a significar es que cuando yo tengo una razón carbono-nitrógeno muy elevada o muy baja, normalmente tengo que aportar más o menos nitrógeno al cultivo. Y, ¿qué es lo que pasa? Si voy a trabajar con corteza, con pasta de papel o con cogopit, tengo que aportar bastante más nitrógeno al cultivo. La arena es casi inerte. Por eso tiene un valor tan bajito de razón carbono-nitrógeno. Y la turba, una vez más, está ahí. De aquí viene un poquito la elección típica de los productores en Holanda de trabajar mucho con turba. Aunque, eso sí, normalmente se hacen mezclas y se aportan, al mezclar distintas materias primas, se aportan un poco valores de cada una de ellas. Y eso os voy a enseñar enseguida, si avanzamos aquí a la siguiente diapositiva. Bueno, pues las mezclas. ¿Qué es lo que se busca? Pues se busca escoger composiciones perfectas para el cultivo. Si vamos adelante, a la próxima diapositiva, estos son más o menos las materias primas habituales de uso en este tipo de sustratos. Fibra de coco, turba fresada, turba de bloques, perlita, fibra de madera, ¿vale? Pues enseguida los detallos para cada una de ellas. ¿Qué características tiene y por qué pueden ser buenas o malas? Si avanzamos una diapositiva más, empezaría por la turba. Como os he dicho ya, como os he enseñado en el cuadro anterior, es un poquito el material de elección de los cultivadores europeos para casi todo y también para las hortencias en flor de corte. ¿Qué particularidades tiene? Por una parte, retiene mucha agua, lo cual se conjuga con esta cuestión de permitirnos ahorrar agua y con eso también ahorrar fertilizantes. Cuando la dejamos secar demasiado, muchas veces genera problemas de rehumectación. Tienen problemas de hortensia, por eso también se busca mezclarla con otras sustancias para ayudar a que la rehidratación de la turba sea mejor. Naturalmente es ácida, incluso demasiado ácida para la hortensia, pero como tiene una capacidad tamponante muy elevada, es posible, añadiendo enormemente dolomítica, alcáerio, se puede estabilizar ese pH en proceso productivo del sustrato y conseguir el nivel de pH idóneo. Y esto es bastante sencillo de hacer en cualquier fábrica de sustratos y se consiguen valores bastante estables para lo que es el ciclo. Luego tiene esa conductividad eléctrica naturalmente muy baja. Si ahora pasamos a la siguiente diapositiva, os enseño aquí unos gráficos que quizás son más interesantes de ver que otra cosa y que son el gráfico de arriba es la curva PF, que es la curva de liberación de agua de un sustrato. Los valores aquí son medidos según por tensiones y lo que observamos es que el valor 1,0 es el punto normalmente de máxima hidratación de una maceta, de un contenedor con sustrato. Si es solo turba, y aquí tenemos turba rubia normal, turba negra y turba de bloques, la turba de bloques es esa que se sale un poco por debajo, es más aireada. Y esto lo que vemos aquí es que las turbas negras o rubias detienen mucha agua. Cuando las saturamos, están casi al 90% del volumen. Es agua. Mientras que los bloques apenas van a 70. Tiene más aire. Es importante el aire muchas veces porque las raíces no solo viven del agua, sino también necesitan respirar en especial en los periodos donde no hay actividad fotosintética, donde no hay luz por la noche o días muy nublados. Entonces, es importante a veces mezclar un poco de turba de bloques para que tengamos un poco más de aire. Y luego vemos que a partir de ese 1,0, de ahí al 1,5 es agua fácilmente disponible para las plantas, esa agua de la planta sin hacer apenas esfuerzo, la recoge. Del 1,5 al 1,7 ya empieza a hacer un poquito más de esfuerzo y del 1,7 al 2 hace bastante esfuerzo y del 2 abajo la planta ya no lo va a sacar. O sea, tiene que ser una planta muy especial ya para poder sacar esa agua. Pero lo que vemos es que pasamos de un 90% de agua hasta abajo del 60%. O sea, tenemos 30 y algo por ciento de agua disponible para las plantas cuando saturamos un contenedor. Eso es bueno. Esto con la turba pesada. Si es la de bloques, la cosa es bastante más reducida, pero aún así tenemos alrededor de un 20% de agua. Abajo, ¿qué tenemos? Tenemos las curvas de reumectación. Como os había dicho, la reumectación de la turba es lenta. Y esto es partiendo del 0, se secan las turbas en un horno hasta que estén al 0 total y luego se les aporta agua continuadamente. Y lo que vemos es que tardan muchísimo, un poquito menos la turba de bloques, es un poquito más rápida a coger agua, pero la otra tarda muchísimo. Al final de dos horas, que abajo está en minutos el tiempo, a los 120 minutos, que son dos horas, está la turba al 20% de su capacidad. Es muy poquito. Solo después de estar, si os fijáis, luego paso de 120 a 240, que ya son cuatro horas, y ya estamos acercándonos allá al 40, 50%. Y, claro, hasta llegar a un día entero y ahí ya tenemos números válidos. Pero esto es demasiado tiempo porque yo no puedo estar haciendo riegos de cuatro horas o cinco horas. Eso no va a pasar nunca. Entonces, también por esto, hay que mezclar la turba. Vale, no retiene agua, no retiene nutrientes, perfecto, pero hay que mezclarla con otra cosa porque si no, vamos a tener problemas. Entonces, vamos a empezar a ver otros productos que se pueden mezclar. Si nos permite pasar a la próxima diapositiva. Ahí tenemos el coco. El coco, ¿por qué? ¿Por qué entra ahí? Por su capacidad de reumectación. Estamos viendo que la turba tenía esa dificultad. Pues el coco es todo lo opuesto. Es tremendamente eficaz reumectándose. Tiene un buen drenaje y redistribuye el agua muy rápido. Problemas. Conductividad eléctrica elevada. Este es un problema. Se debe tamponar, además de nadar, para evitar que haya problemas después de salinidades excesivas y para nos permitir un buen manejo. Y libera el agua de forma muy rápida. Este es bueno, pero quiere decir que muchas veces tenemos que estar regando muchas veces. Y aquí se pierde un poquito. Por eso os decía hace un poquito, os enseñaba los datos de consumo de agua. Yo os hablaba de consumo de agua de 8.000 metros cúbicos y de consumo de 24, 25, incluso a 30. Es que la diferencia está aquí. ¿En qué producto yo uso? A veces en su trato. Voy a gastar más o menos agua. El coco tiene esa legislación. Si vemos ahora la próxima diapositiva, os enseño las mismas curvas. PF. Aquí hay una que no se ve tan bien porque yo he puesto aquí el Coco Pit, que es la curvita más oscura. Y luego abajo hay otra más clarita, que son los chips de coco. Que son muy interesantes. Por ahí el areamiento. Una vez más vemos que tienen muchísimo aire. Pero luego no tienen casi agua. Y el coco va muy rápido, pero es muy rápido el agua. Entonces ahí está un poquito su limitación. Yo puedo ponerlo, puedo producir con él, pero tengo que estar haciendo riegos muy frecuentes y poniéndole mucha agua, mucho, mucho, mucho ejercicio. Y esto muchas veces me hace acumular la sanidad. Me empieza a subir demasiado la sanidad. Este es un problema. Y además, como me va muchas veces a hacer bajar las partículas de polvo, que muchas veces con el coco sí que vienen, y al llegar abajo me bloquean el drenaje. Entonces el coco sí drena muy bien, pero abajo no sale el agua. Entonces vuelvo a tener problemas. No voy a usar todo ese volumen de contenedor, que ya es menor frente al suelo. Me puede dar ese problema. Hay que mezclarlo también. Pero si vemos la curva de rehumectación, por otra parte, es asombrosa. El coco pit, a los 15 minutos de regarlo, está al 80% de su capacidad en agua. Es muy, muy rápido y no tiene comparación con otro tipo de productos. Pero claro, ahí están sus cosas. Otro producto que también se usa, si pasamos a la próxima diapositiva, se usa la perlita. La perlita, hay muchos motivos por los que se usa, pero tiene una limitación. Normalmente es bastante cara, entonces no se usa demasiado, se usa una parte de perlita. La perlita es un mineral, lo cual hace que sea químicamente inerte. Y es un mineral que al ser tratado, porque esto se expande en fábrica a temperaturas muy elevadas y queda con una porosidad interior muy grande. Entonces, esa porosidad interior más que van a ser microporos y la porosidad exterior que va a ser cuando se monta dentro del sustrato, genera macroporos fuera y eso va a dar un equilibrio ratio aire-agua muy bueno a todo tipo de cultivos. Por esto, se suele usar y se usa más y más cuando son cultivos racicos largos para un par de años en adelante, como es el caso de la hortensia de flor de corte, se usa largo de perlita. Por eso, como decía, químicamente inerte y muy buena para balancear el aire y el agua por su microporosidad y por la macroporosidad que añade. Otro producto que también se usa, si avanzamos a la próxima diapositiva, por favor. La fibra de madera. La fibra de madera es un producto bastante reciente en el mundo de los sustratos. Viene un poquito de usar la corteza, pero la corteza tenía muchos problemas de patógenos, tenía problemas de exportación, importación, era un poquito complicado. se empezó a trabajar con fibra de madera porque se puede trabajar industrialmente y, de cierta forma, estabilizar y destruir los patógenos. Es una materia prima sostenible que esto a día de hoy en los mercados europeos y vemos también un poquito en el mercado americano empieza a tener bastante peso. Entonces, es importante llegar al mercado y decir que se está trabajando con material prima sostenible y esta es una de las posibilidades. Es un material muy ligero y se trabaja industrialmente a altas presiones, se rompe la fibra de la madera, tienen sus particularidades. Hay algo que es muy importante es que se debe tratar y esto es un error que inicialmente se hacía y no se tenía en cuenta, pero se debe tratar la fibra de madera incorporándole, forzándole nitrógeno. ¿Por qué? Porque si no, esta fibra de madera durante el siglo de cultivo, nos va a gastar nitrógeno que estamos fertilizando, pensando que va a las plantas para que no crezcan y al final se le está consumiendo la fibra de madera, entonces ahí hay algo. ¿Pero qué nos aporta? No tiene reumectación rápida, eso, la perlita tiene algo y el cocopín tiene mucho, pero la fibra de madera no, pero tiene mucho aire y drenajes rápidos que son buenos para evitar encharcamientos. Entonces, si pasamos a la próxima diapositiva, os enseño los mismos gráficos, las curvas de retención de agua y de reumectación de la perlita y de la fibra de madera. Si os fijáis, la perlita, esta curvita gris que vemos que tiene mucho aire ya de cabeza y luego retiene algo de agua, la fibra de madera tiene aún más aire y no apenas retiene, o sea, es totalmente, es un producto drenante, 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 pero luego aquí entra también la reumectación, la reumectación de la perlita es muy rápida pero luego se para, esto se debe a que esos micróporos internos, aunque yo lo encharque, van a retener aire y por eso os decía que es tan buena para gestionar ese ratio de aire-agua en el contenedor ahí está, este es un poquito la prueba de laboratorio del tema y luego la fibra de madera va por ahí y va tardando y llega pero tarda más, ¿vale? Entonces, estos son un poquito los productos que se usan. Luego, a base de esto, si pasamos a la próxima diapositiva, pues combinando informaciones de cabidades del agua, la análisis del agua, la estrategia de producción del cliente, el método de irrigación que el cliente quiere usar o va a usar, las estrategias de fertilización, pues se pueden obtener mezclas con las distintas materias primas que os estaba enseñando, logrando obtener el sustrato idóneo para cada caso, encontrando la aromentación idónea, porque voy a regar tantas veces en ciclos cortos o más largos, teniendo esa macroporosidad que me permite el aireamiento porque estoy en una zona que se cubre mucho durante mi época de producción, entonces yo necesito que el sustrato sea más areado o menos, que me retenga más agua o menos, que el pH sea más estable o menos y que tengan estabilidad física para que me duren tres, cuatro, cinco años de cultivo, que es normalmente lo que se está usando a día de hoy en Holanda. entonces, si avanzamos a la próxima, os hablo un poquito de los tipos de sustratos que se suelen trabajar con las hortencias y más o menos que tenemos mezclas de alta calidad, estas son normalmente turba de bloques, perlita y coco en distintas fracciones, pero nos permiten unos agrílicos muy buenos y nos permiten en un dado momento decir, pues mira, el mercado me está pidiendo ahora más flor de un determinado color o de otro y yo con estas mezclas normalmente consigo, entre esto y mi fertilización, consigo ajustar el color de la flor en tiempo de sacar al mercado. Luego tengo mezclas económicas que normalmente son turbas fresadas con cribados gruesos pudiendo ser por el tema de llenar también bien el contenedor y de darle algún aireamiento, perlita y nuevamente fibras que bajan por ser un poquito más económicas, limitación que tienen que normalmente no me duran tantos años y aquí normalmente lo que nos deparamos en Holanda es que los clientes hacen las cuentas al cultivo total o sea desde el momento en que compran la materia prima vegetal hasta su último uso y echan las cuentas todas para atrás y si gastas un sustrato y te dura cinco años o gastas otro y te dura dos o tres pues esos dos o tres años más que el sustrato más caro te va a durar pues esto lo valoran y son opciones si en un dado momento digo pues mira a mí me interesa por flexibilidad por decir que tengo esa posibilidad de ir a producir un poco más un poco mejor más color menos color pues voy a ello o si digo pues mira ahora mismo no tengo esa posibilidad pues tengo estas opciones económicas para hacer algo un poquito distinto de lo que estoy haciendo en el suelo que como os dije se sigue haciendo o sea esto es un poquito un complementar para que el mismo productor pueda tener distintos colores de flores en su producción y llegar al mercado con mucho más oferta y por fin también se usa en algunos casos mezclas de 100% perlita aquí un detalle que es muy importante es que la perlita como decías químicamente inerte nos permite controlar totalmente a partir de la fertilización pero no nos da ningún tipo de margen de error con el riego si nos falla el sistema del riego se acabó la producción o sea esa es la dificultad entonces se está usando menos y menos y menos además normalmente deshacernos de ella no es tan fácil aunque en Holanda sí que hay condiciones para tratarla hay otros países donde no y esto lo está poniendo un poquito de parte si avanzamos un poquito a la próxima diapositiva os hablo un poquito también pues eso las mezclas de alta caída son muy estables tienen duración de varios años muy buen equilibrio de agua aérea con reumentación muy rápida y con esa capacidad de aerear las raíces cuando hace falta y un excelente control de pH y nutrición por eso dicen que les permite a un productor producir más cantidad más calidad y además ajustar el color durante el ciclo las mezclas económicas pues están ajustadas a riego por gotero el pH es estable y te permiten definir al principio del ciclo pues voy aquí voy a hacer esas otras esos otros colores de planta de flor que no consigo sacar en mi suelo y están ahí para ello no duran tanto tiempo pero como os decía son más económicas todo es un tema de valoración y la perlita pues lo que os comentaba no tiene influencia química son muy drenantes y no permiten fallas del sistema de riego entonces avanzamos a la próxima diapositiva por favor y un poquito los resultados en uso que los productores nos comunican son que usando un sustrato frente a la opción de cultivar el suelo y usando sustratos de mejor calidad pues lo que consiguen es una mejor distribución de flores en cada planta ¿por qué? porque cogen las macetas las mueven dentro de su invernadero y consiguen darle luz por donde les interesa y completar tener pues esos flores en toda en toda la en toda la coloración de de la planta un incremento de producción de calidad con pies grandes y flores grandes que llegan al mercado y son valorados por ello y saben que el mercado no es que nos vaya a pagar mucho más pero es que me paga más y además me consume todo me garantizo que no estoy tirando flor fuera o un poquito hay parte que siempre siempre ocurre pero es así que tengo homogeneidad en el cultivo ¿por qué? porque como consigo controlar frente al suelo que no sé lo que tengo una homogeneidad muy grande y sé que consigo preparar mi flor para esta semana para la otra para lo que sea consigo hacerlo controlado y lo manejo el desarrollo de la planta en función de lo que el mercado me va pidiendo y ajusto con mucho más facilidad el color a lo largo del ciclo de cultivo y esto era un poquito en la última diapositiva os pongo mi correo electrónico por si queréis contactarme en realidad alguna cosilla también que yo no pueda pues también con el apoyo de mis compañeros seguramente que os podremos aconsejar de la mejor manera y aportaros hay aquí algunas cosas que me gustaría poner un poquito más de información detallada pero que como son como son desarrollos hechos dentro de de un circuito privado de clientes que nos piden para usar nuestros 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 laboratorios para hacer mediciones no podemos dar toda la información que nos gustaría por lo menos así públicamente pero alguna cosa que podamos aportar para eso estamos y estamos a vuestra disposición os agradezco por vuestro tiempo espero no haber pasado demasiado la hora pero bueno lo que queráis aquí tenéis mi correo electrónico y lo que sea me paséis un correo y os puedo ayudar en lo que sea muchas gracias a todos y aquí me tenéis perfecto mil gracias gracias a ustedes mil gracias por por tu intervención ya en este momento está activo el chat para las personas que tengan preguntas se las podamos dirigir a él y que él nos pueda contestar aquí nos hacen una pregunta espérame dice espérame a ver simplemente están dando las gracias por tu intervención estaba revisando y nos quedan muchas gracias que fue muy productiva la información que diste no sé si de pronto quieras decir algo más compartirles tu contacto porque pues en la presentación de pronto se veía muy pequeñito para que ellos lo puedan guardar vale vale pues es gonzalo.fonseca arroba tequila guión pvb.com es un poquito complicado pero voy a ver si consigo yo apuntarlo aquí no sé si si consigo yo escribir yo lo pones tú por favor gracias ya nos hacen una pregunta dice que de qué material son los materos de qué materia de qué materia se hace pues un poquito van dentro de lo que os comentaba o sea normalmente turba coco perlita fibra de madera suelen ser las las materias primas más usadas normalmente en mezcla y si hacemos una mezcla el resultado es mucho mejor que usar solo una de las materias primas esto ocurre porque porque al mezclar distintas materias primas aporto distintas características que tienen como os he estado un poquito enseñando pero además de eso genero también una macro porosidad adicional que va siempre a aportar un poquito más de aireación que es fenomenal para las revistas entonces la mezcla siempre es mejor la más típica y os puedo decir la más típica a día de hoy que los productores mayores en Holanda están gastando suele ser una mezcla con alrededor de un 40% de turba de bloques luego le añaden alrededor de un 20% de perlita y los restantes 40% lo reparten según las necesidades entre turba fresada cocopi o fibra de madera estas tres un poquito según las cosas normalmente más cocopi que las otras por el tema de la rehumectación que como os había comentado es mucho más rápida y eso le aporta y hace con que nuestros riegos puedan tener un menor menor tiempo de riego para hidratarnos bien el sustrato normalmente se va más a eso pero se pone casi siempre un poquito de turba fresada o de 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 que permiten por una parte abaratar un poquito el coste del sustrato que económicamente es importante y según quiero retener un poquito más de agua o liberar un poquito más de agua según las necesidades en Holanda casi siempre va a ser más liberar agua porque ellos normalmente tienen bastante agua pero tienen mucho menos horas de sol que las que puede probablemente haber en Colombia perfecto perfecto gracias aquí nos hacen otra pregunta qué tan rápido qué tan rápido se obtiene el cambio de color a otro pues en función esto va un poquito en función de la estrategia de riego del cliente si estamos hablando de pulsos rápidos o sea riegos cortitos pero frecuentes se consigue muchas veces en el espacio muchas veces de alrededor de una semana a dos conseguir con los sustratos de calidad elevada conseguir ese cambio de color en la flor más o menos por ahí si hago un ciclo más largo de riegos más largos normalmente esto me traba un poquito más me hace retardar un poquito más ese cambio normalmente si es el ciclo cortito o sea riego cortito pero muy frecuente normalmente me va a permitir ese cambio más rápido voy a poder más rápidamente gestionar el pH ajustarlo y añadirle el alumbre para que pueda para que pueda hacer el color o gestionar el pH y subírselo de manera a que me salga más por el otro lado ok gracias dice ¿qué han hecho ustedes para mejorar la eficiencia en el agua debido a que en el uso de sustratos en Colombia se observa que el uso de sustratos tiene un gran impacto en aumento en el consumo de agua sobre todo en el cultivo de flores vale ¿qué hemos hecho? por una parte va eso va mucho del tipo de sustrato como se ha enseñado antes según la materia prima se retiene más o menos agua y el truco está mucho ahí si yo por ejemplo me gasto yo conozco muchos conozco personalmente muchos productores que producen en sustratos muy 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 drenantes 100% coco por ejemplo principalmente si es chip de coco ¿qué hace? que yo voy a que ellos tienen que regar a cada 15 minutos agua 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 regan muy 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 a menudo principalmente cuando están las temperaturas más altas si hay sol y está hay evaporación evapotranspiración la planta está consumiendo hay mucho riego entonces si yo a esto y si digo no no yo quiero regar menos yo tengo que gastar menos agua pues si le pongo turba en lugar de ese coco el consumo de agua es totalmente lo cambia totalmente voy a retener mucha más agua con lo cual cada vez que yo riego el tiempo entre un riego y el siguiente va a apartarse más y más y más la diferencia frente al suelo tendrá que ver mucho más con el tipo de suelo que que cada persona tiene en su finca con otros por ejemplo si mi suelo es arenoso me drena mucho entonces yo ahí incluso cuando voy al coco puedo obtener menos gasto de agua pero si mi suelo es un suelo muy rico muy orgánico que retiene mucha agua pues ahí muchas veces al cambiar al sustrato lo mejor que voy a poder hacer es mejorarlo un poquito porque entre otras cosas voy a estar echando agua para ese contenedor de 3 a 5 litros de sustrato y no para el suelo cuyo volumen sea mucho mayor entonces ahí entra una cosa por otra parte también como gestiono y las plantas que al final estoy gastando son plantas hasta 4 o 5 años nunca llegan a ser tan grandes que me necesitan estar echando agua para hacerlo todo o sea yo con una hortensia puedo tener una planta 20 años o sea no es no es un problema pero claro la planta va creciendo 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 y va a necesitar más y más y más agua entonces eso también le afecta una cosa que es importante luego siempre es la calidad del agua porque si la calidad del agua es buena me permite trabajar con casi cualquier tipo de sustratos y mucho tal pero si es mala ahí se nota más y más la diferencia entre sustratos y el consumo se ve afectado porque cuando la calidad es mala muchas veces voy a tener que lavar y lavar más y más y más y voy a tener que estar tirando agua para ello entonces ahí si el sustrato es mejor voy a tener que tirar menos agua afuera porque no voy a tener tanta acumulación de sales perfecto perfecto mil gracias ya por tiempo pues debemos finalizar mil gracias a ti por tiempo por la disposición gracias a vosotros a los asistentes ya en un momento iniciamos la charla con el ingeniero Oscar Patiño acerca de sobre la raíz a base como base de la productividad vale entonces ya en un momento nos conectamos lo dicho alguna pregunta que queráis pues ahí ya está mi correo electrónico y alguna cosilla pues paséis un correo y tendré todo el gusto en contestaros vale claro que sí igualmente esta grabación va a quedar se va a subir en la plataforma de Expo Agrofuturo digital para que en algún momento la puedan revisar vale mil gracias Gonzalo que estés muy bien igualmente hasta luego vale